Por favor, sigan pidiendo la palabra. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Miguel Morachimo, yo soy abogado y soy director de Hiperderecho. Somos una organización de Derechos Humanos y Tecnología aquí en Lima. Y me sumo a las felicitaciones y al agradecimiento por generar ese tipo de espacios de conversación y de encuentro para diversas partes interesadas sobre una problemática que nos es común. Y además quiero mencionar que me gusta que se hable más de seguridad digital que de ciberseguridad. Me parece que es un término que enfoca mucho mejor el problema y nos señala que no solamente se trata de un interés del Estado, no solamente se trata de un interés de las Fuerzas Armadas o de los activos críticos nacionales, sino que es un asunto que es transversal a todos nosotros. Quiero tocar tres puntos que considero importantes no perder de vista al momento de desarrollar políticas públicas. Ya sea una política omnicomprensiva, gigante, sobre seguridad digital o políticas públicas más enfocadas. El primero es no perder de vista que muchas de estas cosas tienen que ver con Derechos Humanos. Se ha mencionado bastante en la introducción. En particular en nuestra organización nosotros investigamos y documentamos la manera en la cual ciertas políticas públicas nacionales en Perú pueden afectar o poner en riesgo los Derechos Humanos. Nos preocupa mucho que con la buena intención de perseguir la criminalidad informática, de custodiar los intereses nacionales, puedan terminar afectándose la libertad de expresión. Es un estándar internacional de Derechos Humanos que medidas como el bloqueo de páginas web o el bloqueo del acceso a Internet por un periodo de tiempo en ciertas regiones puede ser de una manera desproporcionada, esto para el fin que se persigue. Nos preocupa también la privacidad y la protección de datos, en particular cómo algunas medidas que implementa el Estado pueden ser similares a las de la vigilancia estatal. Hace poco hemos tenido un caso en el cual todos hemos descubierto que resulta que las empresas operadoras de telefonía conservan la información de nuestras llamadas por un periodo que a nadie le queda claro y con una autoridad legal débil y sin que exista transparencia al respecto. En Perú tenemos normas que obligan a conservar la identidad de las personas que contratan números telefónicos, que obligan a la verificación biométrica. Tenemos un montón de normas que pueden estar generando frentes de riesgo en actores no tradicionales. Al mismo tiempo, nos preocupa hasta qué punto el Estado puede estar acumulando demasiada información sobre las personas, poniendo en riesgo la privacidad y la protección de datos. Existe hoy en el mundo esta tendencia de la privacidad por diseño, que es la idea de que cuando tú desarrollas un programa, desarrollas un software, o estás creando un programa social, por ejemplo, te planteas la necesidad de solamente recopilar los datos que realmente necesitas para el fin que necesitas. Entonces, en nuestro Estado, nosotros lo que vemos es que a veces con la idea de modernizar y de hacer todo más eficiente, se comparten necesariamente los datos de los ciudadanos. Lo segundo que creo que quiero mencionar es la necesidad del involucramiento de la comunidad, no solamente en espacios como este, en donde todos podemos decir lo que pensamos, sino también en la implementación de la política. Esto ya lo han mencionado las autoridades universitarias. Yo creo que hay un rol muy importante que podemos jugar todos los demás al momento de ayudar a los intereses de seguridad digital del Estado. Nosotros en nuestra organización, una de las cosas que hacemos es investigamos y documentamos casos en los cuales el Estado, a través de sus programas informáticos, comete errores, y esos errores repercuten en el filtrado de datos personales de todos nosotros. El año pasado nada más hemos encontrado cuatro. En uno de ellos es la OMP, accidentalmente había filtrado los datos personales de todos nosotros, incluyendo los suyos, y estamos denunciando a la OMP ante el Ministerio de Justicia y la Autoridad de Protección de Datos Personales por filtrado de datos. Pero creemos que finalmente lo que debería existir es un mecanismo en virtud del cual, a través de los centros de emergencia, centros de respuesta temprana ante emergencias, cualquier persona en el Estado o en la academia o en la sociedad civil que encuentra un error en un programa informático o en un software del Estado tenga un mecanismo para reportarlo, y ese error puede ser incorporado y aprendido dentro del aparato estatal. Si ustedes ponen en Internet, comprar bases de datos peruanos o lo que sea, van a encontrar un montón de gente que les vende eso. Y si ustedes siguen la pista de cuál es el origen de esas bases de datos, casi todas se originan en esos errores que se han cometido en las entidades públicas al momento de desarrollar programas. Lo último que quiero mencionar es, no perder de vista que, como cualquier otra cosa que hace el Estado, esto debe estar sujeto a normas de transparencia, rendición de cuentas. Transparencia al momento de las compras y las adquisiciones. En nuestra organización reportamos hace un par de años que Indecopy había comprado una máquina de 20.000 dólares para desbloquear celulares. Un aparato sofisticado de inteligencia de una empresa consultora israelí, que es lo típica cosa que tendría la policía, que sin embargo ellos habían comprado y lo estaban usando a su real saber entender, bajo un procedimiento respecto al cual solo rendían cuentas ellos mismos. Finalmente también, lo último que quiero decir es la necesidad de, no solo la transparencia en las compras y adquisiciones, sino la rendición de cuentas. Hemos estado, todos han hablado del convenio de Budapest, y es increíble porque realmente no es la primera norma que va a haber en Perú sobre delitos informáticos. Tenemos más de 15 años de normas en nuestro Código Penal y luego una ley especial sobre delitos informáticos. Sin embargo, no deberíamos cometer el error de continuar haciendo políticas públicas sin evidencia. No sabemos cuánta gente ha sido procesada por estos delitos informáticos en todo el tiempo que ya tenemos. No sabemos cuáles son los principales problemas que tiene el Ministerio Público al momento de procesar esos delitos. No sabemos si hay alguien preso siquiera por cometer algún delito informático en todo este tiempo. Si estuviéramos haciendo una norma sobre arroz o sobre pesca, etc., sería completamente imposible que hiciésemos una ley sin mirar las estadísticas, sin mirar la evidencia. Sin embargo, no podemos cometer el error de aproximarnos a este debate sin mirar la evidencia sobre cómo se ha venido aplicando esta norma y guiarnos simplemente por lo que vemos en las noticias, lo que vemos en los periódicos. Derechos humanos, involucramiento de la comunidad y transparencia, creo que son tres pilares sobre los cuales podemos avanzar una conversación sobre esta materia. Gracias.